yo tengo un mal humor a veces y yo, tú hablas mucho, bye mandándote la seba y ella preguntándote cómo lo quiere Nicolás, hola, hola, esta es Jackie, esta es la Jackie del pueblo, hasta Eduard la amo y le mando a su favor Jackie tú me puedes atar, tú puedes llamar a Claro que me cortaron la luz ¿Qué? ¿Qué diablos? Aclaro que cortaron la luz Sí, porque miren, la vaina, el surno, hay un meme, en internet, se fue linda carajo Soy Jessica Pereira Memes, tienes contenido No chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no Por ejemplo, él paga pero él no sabe nada, ¿entendiste? No sabe nada, no sabe nada No, nada más dinero, entonces por ejemplo, cuando se va la luz o se va claro, él le dice, tú le puedes, y como él sabe que yo soy un meme, tú le puedes hacer a tu hermana aquí y ya me averigua por qué Esta pareja necesita más ayuda Es verdad, mi papá es así, mi papá, él se le olvidó para la luz Voy a llamar Yo, por ejemplo, es tanto, es tanto que ahora yo la pago Pero ahora es mucho más fácil para la luz, porque tú la haces de la luz Sí, pero yo la hago, o sea, yo la hago por aquí por el app del banco Ningún banco, no sé ningún nombre Ah, ok Que pague No le hago la publicidad Ni muerta Mira Jessica Dime mi amor ¿Cómo que no? Mira, aquí se va el mundo libre Ok Dime que no vamos a las 3, nosotros vamos a las 2, de aquí vamos a tener que llegar a un cohete para dar un cohete Sí ¿Qué nos vamos a las 3? Dices, oiga el show, a las 3 Ay Dios, me voy a poner el caballito, vamos a llegar Nicolás, tú tienes todo tu paso listo Ready Para darte tu blumen Eso falta Protección Eh, solar ¿Tú Vigoro? Solar ¿Solar? ¿Jéssica, ya me Vigoro? No, pues ¿Para qué estás vigoro? Es solo Para tener energía para grabar contenida Creo que no estás entendiendo el mensaje ¡Has Panera ya! ¡Ah! Claro, porque Vigoro es de energía también Claro Yo no lo había visto en la cerveza en su empresa ¡Oh! Jessica lo dice Tú no eres pico de visión ¿Tú no ves Jessica en punto? Sí eso no me lo esperaba si pero si si pero si las marcas ya le mandan cosas para modelar entonces dentro de lo que ella le manda ella lo va a ser muy bonito pero ella es fina pero es el shape y ese baby boomer y yo no también no me interesa ella le pega por ejemplo con un es que jessica es muy sexy es muy sensual muy llamativa entonces cuando jessica tiene tatuaje ella tiene tatuaje me voy a ver más vulgar todo es una mente si pero yo espero que tú tú te lo puedas tiene que mostrar que lleva en la mochila gracias gracias a mi hoy yo lo traje también jajajaja jajajaja jajajajaja sí jajajajajajajaja no molesta no parece una valla una vallana una valla anunciadora señores yo le dije y también mi cartera no tiene nada yo no tengo que ver si la cartera es que a usted Jessica pero ellos es que va a tener esa cartera si vale como 7 mil dolares usted adentro no tiene que tener nada el dinero lo tiene afuera ok 7 mil dolares no creo pero bueno pero wow miren vamos a ver lo que lleva la cartera de Jessica a ver unos airpops amigas no tiene nada loca pero no me pida dinero yo pide no yo le pido la cartera otra esa déjenme en el carro eso no me gusta estoy trabajando no hay nadie nada nada estás chapeando Jessica cáete mi idea chapeo yo estoy viendo esa vaina que me mandaron estoy en show yo tengo varios días viendo ese tema voy a buscar el canal de sin tabu porque aquí vamos a exponer aquí no andamos en familia en mi vida yo he comprado nada primero no se como se compra y segundo en socialblade.com socialblade vamos a buscar socialblade vamos a comprar vivo hay que buscarla hay que buscarla hay que buscarla 3 mil 3 mil voy a comprar voy a tirarme y voy a comprar comprar de mucho verdad pero sabes que eso es grave porque eso te daña tanto el canal que ahora yo estaba leyendo yo vi una vaina y yo quedé mala cuando la gente compra vivos eso te daña el canal y youtube te lo resta y vi varios canales donde de verdad se ve que hay una picada y dicen menos 4 millones de vivos o sea una foto no se van a joder van a gastar un dinero por eso que son caros y son caros de comprar atención atención novia atención novia vamos a por el caso buen día hola 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 un placer pasen buenas pasen buenas pasen buenas tan bellos los zapatos de Carla hoy si parecen yo estaba viendo que comprar vivo es super caro por ejemplo jessica nico yo era a ese que yo tenía que enamorar ese es el director de la casa de la casa de la casa yo iba a ser un nike yo lo vi y yo dije diablo dinero se le ve a tu igual ve a ver cuando yo vi la guagua la guagua es tipo un tapa placa mira no bueno no lo enfoque bueno no tiene placa la placa la placa está encondida y con un dispositivo electrónico que cuando él quiere va la abre y la placa abre la placa y cuando se cierras se cierran ellos son los viejos y dijeron y la violencia de casualidad señor usted ve este video ayude a una venezolanita pero él es director de la casa en que te va a ayudar en el agua en la casa tiene problemas con el agua en la casa jajajajaja Hola. ¿Por qué tú te pones tan lejos? ¿Qué? ¿Te pones tan lejos? Porque soy alérgico a los cueros. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, nada, que mi productor es genial. Yo no tuve que entre borracheras en un año. ¿Sentieres? En lo corrido de un año. Yo, como un borracho. Mira, ¿te acuerdas de que se cae conmigo? ¿Te acuerdas de que se cae conmigo? Hola. Mucho gusto. José Manuel, ¿cómo estás? Mi productor. Sí, ¿qué tal? Un placer, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos, porfa, vamos rapidito. ¿Qué lo trajiste? Aquí está, mamá. Mami, pero están grabando mi chequeo. Señores, rápidamente para que sigan sus hijos. Ay, chuchu, mamá. Ay, bebé, chuchu de mamá. Vayan a escuchar su nueva canción. ¿Cómo se llama? Diablona. Cántala. Yo quiero un boomerang. ¿Es un boomerang? Vamos, rápido, porfa. Voy a tirarme mi boomerang, es rápido. Venga, aquí. Mierda, ¿y ahora? Esa que es muy linda. ¿No paramos? ¡Diablo! Hola. Hola, señor Papá de Lesslie. Hola, señor Papá de Lesslie. Hola. Hola. ¿Cómo te vas? Mejor empuje. Después ves, tía Cheyno. Me parece que se le para el corazón. Es lo único que puede ser. Vamos. Vamos a comprar unos dulcitos. No. No. No voy a endulzar. Gracias, señor. Lo amo. Gracias, hermano. José Manuel Pereira. Gracias, Sabrina. ¿Quién quiere ser la bunda de aquí? Gracias, señor. ¿Quién es? Ah, es el padre. Yo también lo quiero. Orgullosamente. Yo, la preñada. Ella es la rubia. Chico, vamos, que estamos en vivo, por favor. Fiora, Carla, Alex, nuestro control más. Ah, ok. Siéntate ahí. Lo veo. Un placer. Eso es todo. Vengo a saludar. Diga. Tú saliste con esto, qué horrible. ¿Por qué tú no me dijiste? No, porque me dijeron que yo tenía que tenerlo. Pero ya. Bueno, equis. Habla un poquito de lo que hablaste en el programa, de lo que hiciste hoy, de cómo hacer. Yo estoy vendido, coño, me quería ir para Estados Unidos. Cuando tú quieras. Bueno, ya sabes. Te voy a escribir. Sí, regular, claro. Nítido. ¿Sí? Incluso para buscar visa, una de las condiciones en que usted está regular. Yo estoy regular aquí. Si estás regular. Ya me hicieron una consulta gratis. Verdad. Habla un poquito. Déjame ver, déjame ver. El tema de las mujeres que se van a dar a luz a Estados Unidos, ¿cómo es eso? O sea, ya no se puede, porque siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho ir a los Estados Unidos con una visa de turismo, a dar a luz allá. Pero el tema está en las consecuencias que te pueda traer legalmente, como es el veto de los cinco años sin poder volver a los Estados Unidos con una revocación de tu visa o una cancelación. Entonces, es bueno de que tomen en cuenta todas esas situaciones que pueda traer inclusive de la carga pública para una posible solicitud de residencia luego en el futuro. Entonces, esos son los temas que hemos hablado en el día de hoy. ¿Cuáles son esas situaciones que se puedan dar? ¿Y por qué no es bueno uno optar por ir a los Estados Unidos con una visa de turismo a dar a luz? Yo siempre he tenido la curiosidad. No sé si le preguntaron aquí en la entrevista porque salió un momento. Sí. Pero, ¿cuáles son como que esas causas principales por las que una persona puede negarle la visa? Negarle la visa que no tenga los suficientes arraigos en la República Dominicana. Por ejemplo, de 25 a 35 años que no sea profesional, no pueda demostrar que tenga familiares fuertes, digas esposo, hijos. También un buen trabajo. Un buen trabajo es indispensable para que te pueda dar una visa. Y un buen sueldo. Ah, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Siempre. Si te quieres ganar una corneta para que escuches un kitipon, 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 ya no te la puedes ganar porque ya tiene ganador. Pero te puedes ganar un celular Samsung. Esas son el computador, así que comente, comparta y no nos haga viral en TikTok, gracias. Ese fue tu papá. Yo amo, papá. Papá Jessica, mira, tú eres el mejor. El mejor, el mejor. ¿Cómo es que se llama esto? No sé. Somos unas malas venezolanas, señores, que quedó aquí en backstage. ¿Esto se llama? ¿Esto es el otro lado? No sé. Este sí. Este sí es venezolano. Esto no sé. ¿Qué? Hay que grabarlo, hay que grabarlo. Todo es dulce. Ok. Papi, demasiado rico, te amo. Señor José Manuel Pereira. Lo amo. De verdad, gracias por el detalle. Demasiado rico. Este detalle sí cuenta. Lo que importa es el detalle. Te amo. Te amo. Mira, recomiendanos la panadería. Está buenísimo. La campana. ¿Tienes hambúrguer eso? La campana. Señores. Aquí no te quieren por lo que eres. Aquí te quieren por lo que muestras. Limpiame a mí. Miren, yo tengo algo para decirles. Yo tengo algo para decirles. Y sé que no han llegado todos. Pero realmente como que nos vamos de viaje. Y yo me doy cuenta que en verdad tengo problemas económicos. Yo no tengo mucha gente. Aquí han venido muchas chicas y han dicho cuánto ganan en OnlyFans. Ajá. Me interesa abrirlo. Yo no quiero perder mi trabajo. Ustedes serían siendo mis amigos si yo abro OnlyFans. Pregúntale a la jefa. Yo seguiré trabajando acá. Tienes que evaluar todas las posibilidades. Porque imagínense que por Telegram se me vaya un video. Porque se fila. Ya nosotros sabemos que tú eres líder. O sea que tú lo vas a hacer en las redes sociales. No, una pausa. Ahora la que nos va a afectar es a Jessica Pereira. Mira porque las imágenes. La imágenes de Jessica. No. Es un programa. Es un programa medio alto para toda la familia. No vulgar. Yo no necesito. Marcas como OnlyFans. No es tu orden. Marcas necesitarán ustedes si yo necesito. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Talía. 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 Explícame de Aurora por favor. Aurora va a salir. Aurora va a salir bronceada amores. Mira. Lo que pides por Amazon. Lo que te llega. Si. Lo que te llega. Si. Lo que te llega. No me gusta eso chico. No me gusta. No me gusta. Como chistosa. Como graciosito. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Y ese. Atención. Este título. Este backstage. Ajá. Jessica Perina. Saca. Semibop. Vive el el elenco. ¿Qué es esto? Deja tu chita. Que así te comienzo. Pero ajá. Y ese que no votarías. Se puede tener OnlyFans acá. Vas a hacer mucho dinero. La boca es tuya pero la gente se llama. Si me ayudas y me bajas tu porción. Cuánto porcentaje hay que darle a la jefa. Claro. Claro. Y si se me viraliza. Si se me filtra un video. Nos vamos a viral todos. Ajá. Yo sé que en vez de finalizar mi carrera comenzaría. Exacto. Unos pensando que la gente la va a influir. Mi amor. Cámara de nuevo. Tu me vas a traer dinero. Lo que sea. Pero trae mi cuarto. Tu me vas a traer dinero. Lo que sea. Pero trae mi cuarto. No sé. La vacuna. ¿Cómo se llama? La vacuna. Carla. Cuídate. Fácilmente. Mi amor. Esa cintura. Hay que sacarle dinero. Empecé. Yo empecé preguntándole a Carla. Esa que me queda ancha esa vaina. Esa es la vacuna. 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 Más apretada. Pero para sacarte la en la cocina. No. No te quiero que seas menor éxito. No. No. No, pero yo me di cuenta de algo. Porque tu no puedes perder tu culito. No, yo no quiero perder tu culito. Yo me di cuenta de algo. Pero yo no quiero de músculo. No de gas. Sí, pero después te vas a dar un culo así, am. Yo cojo lo que sea ahora mismo. Grasa, músculo, lo que tú quieras, mi amor. Yo me di cuenta de algo. Y lo vas a saber cuando te operes. Uno se vuelve demasiado adictiva. O sea, cuando te dicen que no, tú vas reduciendo tallas. De verdad. O sea, pasa una semana y tú que sí, la necesito. Sí. Sí, métele. Sí. Sí. O sea, te vuelve. Pero mi amor, antes, antes de la libro yo no me podía meter en una small. Y ahora eres XS. Y ahora yo soy 3XS. Y ve, y me cabe otra. O sea, yo llegué. Antes de salir en Maratulco. A doble XS. Muy buenos tiempos. Perdón, señores. Karolito le respondió a Jessica Barbín. Ya aclaramos que quiero tu 25% de todo el fan. Inclusive yo voy a poner el link en mis redes. Vamos a hacer algo. Vamos a grabar contenido juntas, Jessica. No. No, no, no. La realidad. Mira ese potencial. ¿Usted lo quieres guardar? Póngase con alca porque ya lo tenés. Y le presta a Edward. Y le presta a Edward. Y le levanta a la. Fástica que prueba. Mira, ahí con esa cuca. Yo tengo una gris a la calle con carayla. Encribe Eric, manda el pasaporte. Y Jessica mandó el pasaporte de ella y Edward. Edward era americano. Y después le peor era, te amo. Dije, hay verdad que soy mi jefa. Usted no leen en el grupo. Y yo pensé. Ella no vio pasaporte americano. Te amo. Y te dije, a ti no fue Benek. A ti no fue dominicano. A mí me lo pensé te amo porque pensé que era americano también. Y después le dije que es de republicano americano. Ahora si no te va votando. Ok, porque a ella le puse esa foto tan fea. Loca. Mira, yo le tomé screenshot. Yo le tomé screenshot. Y yo no lo dejo cambiar. Por un mes. A mí también te mando el verificado. Si quita la foto, te quita el verificado. Bueno, no se parece. Esa es la foto que mandaron a usted. Es loca. Esa foto fue la que yo utilicé para sacar mi residencia. Se busca. Se busca. No, 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 no. Se busca. Yo sentí que está linda. Señores, vayan a la lista donde fuera. La Ferola, Lucia. Lucia. Y muéranse de la lista. Muéranse, 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 muéranse. Ay, tengo que contarles algo porque a mí como a mí, yo voy a tirar todos mis amigos por el medio. Brian, me escriba a las siete de las mañanas. Ferola, tú me haces un favor. Y yo digo, wow, Brian, despierto. Estás ahora. Seguro me va a decir que le hago un favor, no sé, de banco, algo así. Dije que lo despierto a las nueve. Ya yo lo desperté, no, pero loco. O sea, a las nueve. Eso que se está costando a las siete de la mañana. Lo desperto a las nueve y cuarenta. Porque desde las nueve lo estaba llamando. Tiene que tener como cuarenta llamadas perdidas. Si a las nueve y cuarenta, ¿por qué se despertó? Sí, Brian, síguese. Yo le doy un promedio de cuarenta años de vida. Dile, vamos a chismear. Vamos a ver qué le respondió. Claro. Está mandando el mañaneo. No sé, deja ver qué le puso. Claro. ¿Cuál es el problema tuyo? Es de la abajo. Está bien. Ya dicen que ustedes se ven en los sitios y ni se hablen, ni se hablan nada porque hay diferencia. Lo primero, lo primero es que yo nunca me lo he encontrado en un sitio porque a los sitios que ella va yo no voy. Hay que tener que verse. Ay, padre. ¿Qué haces que te vio? Como talento. Como figura para pertenecer al elenco de la máxima radio show. Nunca. Y yo que tengo ahí potestad, liderazgo, que puedo entrar talento, que yo entienda que pueda adaptar, que yo entienda que tenga la capacidad de que pueda estar ahí. No me interesaba en ese momento con talento ni tampoco me vas a interesar. O sea, que no es verdad que ellas lo estaban tomando un cuento para trabajar en la máxima. Ella no vio que lo estaban tomando un cuento. Claro. Ella dijo que ella fue a trabajar. Ah, es verdad. Jessica dijo. Claro. Me llené de polvo. Me llené de polvo. Pero este es Louis Vuitton. Ella dijo que ella fue a... Hola, buenos días, Sori. Estaba bonito de todo. Hola. 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 Te amo. Good morning. Good morning. ¿Dónde es mi puta madre? ¿Pillame matrimonio? ¿Eres ciudadano americano? No. Si te lo mantiene. Si tú te consigues un marido... Es Louis Vuitton. Louis Vuitton, es inclusivo. Es inclusivo esa Louis Vuitton. Ah, pero coge una bonita sin corona. Es inclusivo. Es inclusivo. Mira, si viene un tipo americano y te dice me voy a casar contigo, pero tiene que renunciar y con el pato de suena tú te vas. Ay, chachachan, espérate, chachachan. No te vas, no te vas, no te vas, te vas a dar residencia de todo. No sé, es que yo siento que me puede caer mal, si me cae mal no lo voy a aguantar. Si me gusta y eso, o me voy con mi marido, claro, Jessica en punto, Jessica en punto. Qué barato. Lo puedo decirte apoyando por tu opción. Amor, yo, no, es que. Tení promoción en todo el listo. ¿Cómo es fea de ella? Ah, no sé, yo pensé que era pañada. No, pensé que era pañada. Jessica, esa. Ay, qué lindo está esa. No, el cierre rosado, me gusta mucho. ¿Y dejas tu pareja actual? Ay, mira, aquí ya tengo pareja actual. No lo sé, tú dime. Eh, no voy a borrar mierda en el backstage, que me tienen harta. Mi pareja actual está... Pone unos malditos huevos. No, yo no puse huevos. Yo no puse huevos. Yo no puse huevos. No me pregunté por qué es tan difícil de formar. Ojalá decirte, te quedaron en el whatsapp. Amor, esta, mira. Lo que pasa es que estas personas son muy metichas. Porque a la hora que estamos hablando de cosas personales, ¿qué es lo que están grabando? ¿Se llama backstage? Exacto. Sí, no, 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 no. No, 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 la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señores, mire, yo estoy preocupado por este viaje de mañana. ¿Por qué? Porque todavía es la hora que uno no sabe que hora es. Yo ni lo blumen he doblado. Ni lo blumen. Yo, yo... Yo tengo... ¿Qué ropa vas a llevar? ¿Eh? ¿Qué ropa vas a llevar? Bueno, me voy a llevar un... ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? Lo lleven abrigo porque hay el clima como aquí. Abrigo no. Un arnés. Un arnés lo voy a llevar. Ay, yo tengo uno en abrigo. No, para ya no lo lleve, que tú vas a venir conmigo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo que pasa es que a mi instrumento no le gusta las cosas extranjeras, entonces voy a usar otro. Uno encima de él. En verdad no había pensado que tenía fe. Pero te hacía falta eso. ¿A ti me te olvidé? Yo soy un... Como dice el apirre. Hola mujer. Yo tengo apirre y los que no lo creen. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Yo me he dado cuenta que nosotros somos los más chocos de la planta. ¿Por qué? Porque todo el mundo sale así. Y nosotros... Miren, perdón. ¿Dónde fue que yo lo vi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está detenido el mayor clase? Sí. Los dos. Y supuestamente esta tarde se va a enfocitar la mayor decorsión contra la esposa. Yo creo que es injusto que él esté detenido. ¿Por qué? No, porque acuérdate que en la denuncia que ella hizo, supuestamente él también la va a tratar. Pero él es herido. Pero... Y... Ella no ha hecho una denuncia como tal. Fue un video que se... Ni él tampoco. Bueno... Sí, pero él tiene... Él tiene unas pruebas difíciles. Pero él tampoco es un... Ella también, ella tiene mordiscos. Ella tiene un brazo para... Ella tiene foto de golpe. Que pudiera le dar a que también muere. El sonido de la lata... Bueno... Aquí se dijo. Se dijo que cuidadas. Con las puñaladas que tiene. Con las puñaladas que tiene. No pudieron haber quizás esperado. Él le decía a Alex. Dice Alex que no. En un mes podemos esperarnos. Que no, que? Que él tiene que ir por eso también. Sí, sí. Él también está bien preso también. Cuando se había información de que... De que él le daba a ella también preso. Se criticaba, no hubo preso. Ahora... Ella sí debió estar preso desde el primer día. Inmediatamente. Porque... Hay puñaladas. Exacto. Hay puñaladas. Hay cortadas. Pero gracias a Dios los dos están presos a investigar. Y que se llega una solución... Salomónica. Pronto. Salomónica. Oye, qué término. Ya yo me siento... ¿Tú sabes de dónde viene esa palabra? Sí, de Salomón. Por sabe. Ok. ¿Por qué? O sea, qué es una decisión salomónica? Una decisión sabia. Justa. No... Bueno... Sí. Es más o menos equitativa. No, no. Sabia, equitativa. Que se ajusta. Eso viene de la primera decisión que tomó Salomón. Ok. Cuando... Bueno. Cultura con sabrosidad. Cuando... Cuando le llevaron dos... Llevaron dos mujeres a la corte. Ah, sí, claro. Un... Con un niño. Y las dos decían... Que eran de... De ambas. Entonces él dijo... Hay que decidir de quién es. De quién es. Lo que vamos a hacer es que vamos a partirlo por la mitad. Y una se queda con la otra. Equitativamente. Cada quien coge la mitad del niño. Y... Hubo una que dijo... No, no, no. Déjaselo a ella también. Ahí él automáticamente determinó que esa era la madre. No. La verdad para que mejores. Claro. Ok. Tienes que haber salido más bonita. Ok. Más sexy. Ok. Tú eres muy sexy. Ok. En la cama. Con una batica rosada. Ok. Abriendo los regalos de la bebé. Ok. Con una luz rosada atrás. Ok. Para que sea... El aurora. Eh... Que más... La edición un poquito más dinámica. Hablas mucho muy corriente. Lo vi en termo, lo escuché, para verte. Te voy a explicar, mira. Inclusive comenté y todo. Sí, yo vi que acabas de comentar. ¿Dónde estás? Dije, está. Bella. Ese es su primer video. Sí. Vayan a verlo. Sí. Aquí está. No, este no es. Es este. Mírenlo aquí. Este. Mírenlo aquí. Este. Con tal Pedro, el canal se llama Sabrina Rojas. Están muy buenos números para empezar. Bellísima la intro. La intro te gusta. Sí. Ya me vi. Sí. Tú eres mucho más belle de él. Sí. Mucho, mucho, mucho. Y el fondo no está feo tampoco. Se ve bonito, pero no es el fondo para ese video. No. ¿Y qué coño? ¿Qué se te pasa? Ella va a hablar de la barriga. Ajá. Se ve más... Es el fondo. Sí. Y una ropa así rosada, pues sí o sí. No, pero eso está... Todo eso que tú me estás deseando me gusta para el segundo también. Ok, ok, ok. Porque entonces ahora yo voy con el cuarto de Aurora. Es el fondo del Ministerio de Obras Públicas. Exacto. Y estamos... O habla de migración. Sí. La verdad. Miren, dan más animación. Interferir con más videitos. Más cositas. Sí. Por ejemplo, cuando tú dices, Jessy, que en punto, mete lo que sacaste aquí backstage. Sí. Ah. La foto. Ahí viene. Y nosotros con la jodera contigo. Y tú casi me arruinan el video esa gente. Claro. Está muy informativo. Yo creo que esas palabras. Qué otro... Sí, más bien. Y yo lo reconocí. Mira, nada más positivos aparte. Sigue hablando. Sigue hablando. Sigue hablando. Un poquito. No hay memes. Ajá. Lo que pasa es que la edición es un poquito complicada. Lo editaste tú mismo. Yo sé. Yo sé un poco editar. Porque no es que se editar. Yo sé un poco editar. Pero, por querer sacarlo, no lo edité bien. O sea, no le puse el punto. Ojo, la idea no está mal. Cien de cien la idea. La forma como lo comentaste, el contexto, cien de cien. Pero lo visual es lo importante en YouTube. Claro, para atrapar. Porque ya tengo 21 minutos así. Vamos al segundo de conferencia, dice Erika. La verdad. Entonces tú eres muy bella. Muy bella. Entonces yo quiero verte el cuerpo. Yo quiero verte las tetotas de embarazada. Yo quiero verte el culo. Esa es la realidad. Yo quiero verte la panza de embarazada. Sí, claro. Embarazada. Vender, exacto. Vender como que el mood completo. Embarazada. Hay otra que enseña los cuadritos todos los días en sus vlogs. Le saca provecho. Y ya está así la chapa. Yo las veo, mi amor. Hace así. Hay que enseñar la cabeza. Hay que vender el culo. Pero entendiste la vuelta. Está perfecto. Está perfecto. Lo que creo que saca más provecho a tu cuerpo. Pelo suelto, ondas. Más brillante. Más brillante. Más... Sí, porque eso fue... No tiene ni pica labio. Está dead. No tenía pestañas costizas. Con esa ropa al final. Es lo que estamos diciendo. Así. Así. Así mismo. Pero... Es como en la barriga. Es verdad. Ya. Pero todo eso me gusta. ¿Qué auricular es tu? O sea, ¿qué micrófono tu usaste? Eh... No lo tengo por aquí, pero... Porque se oye como... Golpeado. Como... Pero yo creo que fue la posición del... No, ese micrófono se escucha así. Se queda la que tiene disponible. ¿Tú crees que es el micrófono como tal? Yo creo que fue la posición. Quizás puede ser. ¿Puede ser la posición? ¿Puede ser el micrófono en la oficina? Interceptada. No, esa es mi sala. Ah... ¿Puede ser el micrófono así? Eh... Esa es la estúpida. Esa es la oficina. ¿Puede ser el micrófono en la oficina? Sí, es que de verdad parece. Oye, ella me dice estúpida y yo no le consejo. No, porque ella dice... Ella dice que... Y no, es que la oficina se ve. Y yo le digo, esa es mi sala. Pero que así... Y que no tendrás... Es así con la barriga. Como el nombre de la niña es Aurora... Yo lo hubiese hecho en la tardecita... O al amanecer... En el malecón. En el malecón. En el malecón. En el malecón. Aurora. Es verdad, totalmente. ¿Sabes lo que es Aurora? Tienen toda la razón. Que a mí me encanta escoger. O sea, escuchar. Y coger consejos. O sea, que... Es mi primer video. O sea, obviamente yo quiero... Sí. Pero para el segundo, todo eso que Jessica me está diciendo. Por ejemplo, viendo los regalos. Yo tengo muchos regalos. A mí este. Ok, ganamos este. Sí, ese. Dile que es la grande. Es que se parece a un mueble. Sí. No es el rosabijo bonito. No es el rosabijo bonito. No es el rosabijo bonito. No, porque hay el rosabijo. Sí. Laura es un rosa básico. Exacto, sí. Y llama un poquito más la atención. Sí, no, es el rosa. No tiene moral después de ese video de YouTube. Y opinar en colores. Déjame ignorarla. Mentira. Mentira. No, yo te estoy felicitando, mamá. Esa es una felicitación. Guau, no noto la felicitación. Mamá, pero yo lo hago viejo. Y editaba yo misma. Bullying. A mí nadie me decían nada. Bullying la por ahí. Ok. Sí, sí, esa, 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 esa. Es que es verdad, no es el rosa. A mí me gusta el rosa viejo. Aquí podemos ver cómo Jessica tiene sus favoritas. A una le está dando consejos para YouTube y a la otra le está regalando maleta para el viejo. Y a ti te felicita todos los días. Y a ti te felicita todos los días. A ti te felicita todos los días. Mi amor, es que eso es impuro. Pero ella, ella, mira. Ella cuando Carla no tiene pregunta, agarra el guión y le escribe la pregunta. A Carla le escriben la pregunta en el guión y a mí nadie me la escribe. Ay. Háganme dirá eso. Vamos a darle dislike a todos los videos de Carla. Por chismos. Vamos para qué? Vamos. Por chisme. Por chisme. Por toda la compañía de la que es. No. 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 No.